¿Cómo están familia? Si desean verme haciendo algunas cosas en la cocina, de estas que aprendí ni tanto tiempo viviendo solo, viajando, en diferentes países tuve que aprender a cocinar y hacer mis magias en la cocina. Lo desean si quieren ver mi dieta para mantener el físico, lo que hago, los ejercicios que realizo, la rutina más o menos de mi día a día. No soy una persona que es muy ácido al gimnasio, pero sí, a lo que es la parte de la alimentación, sí, soy muy exigente con eso. Así que si quieren ver lo que hago, las cosas que como, lo que no como, lo que realizo, lo que trato de llevar mi dieta dentro de lo posible. Claro está, solamente es preguntar, es comentar y pronto estaremos haciendo este vídeo. También estaremos haciendo otro vídeo, esperamos que esta pandemia que todos queremos que se acabe, pero ya para hacer vídeos en ciudades, en otros estados, en otras provincias, en otros países, si Dios nos lo permite y esta pandemia termina de una vez por todas. Así que si quieren ver dos, tres truquillos que me sé, no soy excelente cocinero, pero sí, he aprendido algo bastante. Así que si quieren verme en la cocina, solamente comenten, suscríbanse y así me apoyen. Así que si me quieren ver al Dad in the Kitchen, donde este hombre es este padre, pero es papá el que va a cocinar. Así que si me quieren ver en la cocina en acción, ustedes saben, suscríbanse. Oye, id en el line of video.